Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. Eh, pero que entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios, que es el Aruncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. En 1981, de la mano de Joan Manuel Gisbert, ve la luz la novela juvenil El misterio de la isla de Tocla. 1984, ve la luz, como sistema, nuestro querido Anstran CPC. Y hoy, en pleno 2015, de la mano de Espaso, nos llega a nuestros vetustos pero rejuvenecidos CPC, la versión jugable de esta emocionante novela que a nadie dejará indiferente. El juego se trata de una aventura conversacional realizada con el paser DAAD, DAAD, disponible only for Astran y dividida en nada menos que tres partes en las que controlaremos a varios personajes en su ambición por descubrir el misterio de la isla. Pero vayamos con el argumento. Un excéntrico millonario, Anastase Kazakian, ha construido un laberinto en el subsuelo de un islote perdido del Océano Índico y ha convocado un concurso ofreciendo 5 millones de dólares para quien consiga llegar hasta el corazón del laberinto y descifre su secreto. Varios exploradores y expertos en enigmas y jeroglíficos han aceptado el desafío, pero hasta el momento nadie ha logrado resolver el misterio de la isla de Tocla. Tu misión como el periodista, Anastase Aniel Maris, consistirá en viajar hasta la isla de Dondrapur, apuntarte al concurso y tras ser aceptado viajar hasta Tocla para adentrarte en el laberinto en un laberinto lleno de enigmas y sorpresas inimaginables. En la segunda parte del juego interpretarás al explorador Cornelius Bedko y tu misión consistirá en apuntarte al concurso en Dondrapur, realizar unas pruebas de admisión y posteriormente viajar hasta Tocla para adentrarte en el laberinto. En realidad, Cornelius tiene otros intereses ocultos que serán revelados más adelante. En la tercera parte de la aventura volverás a interpretar a Anastase el Maris en una misión de rescate en la isla de Tocla que se tornará en una aventura inesperada con unas revelaciones finales asombrosas. Unos bonitos gráficos y un argumento, como podéis ver, no menos sugerente, que a más de uno le hará trasladarse de forma instantánea a la isla para desentrañar sus secretos. Pero eso pronto lo podréis descubrir gracias a la descarga digital del juego que se pondrá de forma gratuita en la web de Spasoft que tenéis abajo en la información del vídeo. ¿Qué secretos guardará en Tocla? 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 Gracias.